En la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa se encuentra el proyecto de Ley 23.726, Ley de Declaratoria de Emergencia para la Realización de Mejoras de la Escuela Quebradas de Pérez Celedón, presentado por el diputado Carlos Felipe García. Lo que se pretende es autorizar a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento, el Ministerio de Educación Pública, a realizar las obras de reparación y construcción de este centro educativo, omitiendo la aplicación de lo establecido en la Ley de Aguas, dichas obras se ubicarían dentro del área de protección de una naciente registrada ante la elección de aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. El proyecto 23.726 la semana pasada fue asignado a la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, a la cual presido. A partir de esto, corresponde hacer las consultas respectivas obligatorias de todo expediente legislativo. Entonces, procede hacer la consulta a la Dirección de Infraestructura, a la Junta de Educación de la Escuela de Quebradas y dar su trámite y la labor de convencimiento al interno del foro de la comisión. Dicha comisión es precedida por mi persona y entonces esperamos que el proyecto tenga una canalización más rápida dentro del marco o el sentido de urgencia que tiene su aprobación. Pero igual existen diferentes elementos que corresponden, ¿verdad? Dentro del trámite legislativo, el proceso de discusión. Es importante señalar que hasta el mes de agosto la Asamblea Legislativa se encontraba en periodo de sesiones extraordinarias, por lo cual era el Poder Ejecutivo el que manejaba la agenda. Ahora en este periodo de sesiones ordinarias somos nosotros los diputados los que vamos marcando la pauta y ya pasadas discusiones tan importantes como, por ejemplo, el tema de regla fiscal, lista gris de la Unión Europea, nos permite abocarnos a la discusión de estas iniciativas. Muchas han sido las luchas que se han dado por parte de la dirección y la Junta de Educación de esta escuela en San Isidro de El General, para contar con un nuevo edificio debido al mal estado en que se encuentra el actual. En el camino han encontrado varios tropiezos y el más reciente es que no se puede llevar a cabo la obra debido a la cercanía de una naciente, pese a que el centro educativo tiene años de estar en el mismo lugar. Por esa razón el diputado Felipe García presentó el proyecto de ley de excepción ambiental con el fin de que se pueda realizar la obra en el mismo espacio debido a la carencia de otra propiedad en la comunidad donde se pueda construir. El proyecto ahora es analizado en esta comisión que precisamente preside el diputado del partido Unidad Social Cristiana. La escuela Quebradas tiene más de 50 años de creada y debido al mal estado el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria desde el 21 de junio de 2016. Según la orden hay deficiencias físicos, sanitarias y de seguridad, por lo que se declaró inhabilitado el pabellón donde se encuentran las cuatro aulas y la dirección, el aura número 9 y el salón de actos, así como el comedor por encontrarse ruinoso y peligroso. Luego el 29 de marzo de 2019 el Ministerio de Salud solicitó a la Dirección General de Salud la clausura parcial de esta escuela debido a que mantiene una situación riesgosa, situación que fue dada a conocer en el MEP. La nueva obra incluiría seis aulas, una batería sanitaria, nueva área de administración, mantenimiento de aulas y otras obras complementarias.